hola y bienvenidos al canal mi nombre es alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por diane durham una empresa que me habéis pedido a través de los comentarios y que yo anteriormente en el 2021 realice el análisis actualmente la empresa capitaliza unos 902 millones os quería llevar en el vídeo en el cual pues veíamos que capitalizaba unos 2411 millones y cotizaba unos 16 unos 36 55 dólares canadienses la acción en este vídeo mostraba un poco mi preocupación de cómo se estaba ejecutando su crecimiento inorgánico las adquisiciones que estaban llevando a cabo y cómo se estaban financiando la verdad es que me parecía una forma muy agresiva y no siendo oportunista porque también es clave que el sector pues en el que se encuentra en el que opera esta empresa se vaya a ver algo perjudicado debido a la subida de los tipos de interés quiero remarcar pues que esa situación agresiva esa forma de hacer les está llevando a la situación actual que está tensionando mucho pues su tesorería y su solvencia sin embargo mencionar que mi opinión no es ninguna recomendación de compra a venta o mantener y por lo tanto si vosotros tenéis una tesis de inversión sólida creéis firmemente en la directiva en el negocio pues adelante no tiene nada que ver lo que yo diga ahora con lo que vosotros debáis hacer sin embargo voy a dar mi opinión lo más objetiva posible para poder ayudaros a contrastar dicha información y que os podéis poner digamos en desde una perspectiva distinta y que os ayude pues a mejorar y como ha ido esta cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023 bien los nueve primeros meses del año desde la fecha que acabamos de señalar las ventas han disminuido un 4,3 por ciento hay que tener en cuenta que esta disminución de las ventas pues viene acompañado por un entorno macro inestable con incertidumbre y con unos tipos de interés altos los cuales desincentivan el mercado inmobiliario y esto provocan pues la disminución del volumen de las transacciones que hay y esto acaba repercutiendo directamente a los servicios o producto que ofrece dian durham lo malo es que la caída de las ventas se pronuncia se incrementa respecto al trimestre del año 2022 las ventas caen un 14,75 por ciento aquí ya empieza a preocupar pero claro muchos de vosotros ya esto lo teníais previsto y lo contempláis en vuestras tesis de inversión por otro lado disminuyen las ventas pues disminuyen los costes directos esto también es importante que así sea porque aún se empeoraría mucho más la situación que nuestro negocio disminuiese su facturación su volumen su negocio y encima los costes directos de este negocio se incrementasen significaría que estaríamos perdiendo competitividad vemos como la empresa invierte en tecnología y operaciones estas disminuyen levemente pero más o menos se mantienen en cuanto a los gastos administrativos estos se han disminuido vale han contenido un poco el gasto esto me parece interesante importante en cuanto a ventas y marketing igual y sin embargo vemos como el stock base compensation pese a que las cosas no están yendo bien se incrementan respecto al año anterior vale pasan de 5,4 millones a unos 7,3 millones lo que empieza ya a ser preocupante y es algo que mencionábamos ya en el vídeo anterior es el endeudamiento que estaba soportando esta empresa para adquirir otros negocios un poquito la idea de cuando un pez pequeño se come un pez algo más grande que él y éste le indigesta y lo acaba matando en este caso vemos como los costes financieros se incrementan respecto al año anterior prácticamente se duplican y estos suponen un 28% de las ventas totales es un alto coste financiero es de tener en cuenta lo siguiente si la empresa no hubiera tenido estos gastos financieros mismamente si hubiéramos mantenido los gastos financieros como en el anterior de 18 millones estaríamos hablando de que la empresa tendría unas pérdidas mucho más reducidas el caso es que esto se está empezando a descontrolar fijaros que facturar vamos menos y perdemos más dinero el beneficio bueno la pérdida se incrementa y también se han de revisar los gastos de amortización de presión imperme los cuales también se incrementan a un nivel digamos bastante elevado y los gastos de reestructuración al final de cuentas seguramente la mayoría de estos gastos de reestructuración son ajustes contables pero también muchas veces aquí dentro hay gastos de despidos en liquidaciones etcétera de deudas que se tienen que solventar y que están aquí perjudicándonos claro que una vez se limpien todos estos impermes todos estos gastos de reestructuración y se reduzcan los gastos financieros pues podríamos decir que hoy en la empresa empieza a tener beneficios pero hasta la fecha no algo que me ha sorprendido el nivel de recompras que está tomando la empresa es bastante agresivo pese a la situación la directiva recompra acciones a un nivel bastante elevado y luego lo comentaremos en el estado de flujos de efectivo donde vamos a poder valorar en términos monetarios que supone esta salida de dinero para recomprar acciones aquí en términos de acciones en circulación vemos cómo pasamos de 69.000 básicas a 55.000 mientras que las diluidas teniendo en cuenta las stock base compensation y otros productos que diluyen al accionista estas se disminuyen de 73.000 a 55.731 y ya estamos en el estado de flujos de efectivo de 31 de marzo del año 2023 los nueve primeros meses bueno todos agrupados vemos como la empresa genera unos 97 millones fruto de su actividad pierde un 22,83 por ciento respecto al año anterior luego comentaremos porque esto tiene traca de perder 81 millones a tener una generación de caja de 97 millones nos podemos hacer un poco la idea de la varias de las variaciones contables que ha habido por aquí y la dificultad que nos da el valorar esto para que tener en cuenta que aquí excluye los financial cost y luego aquí en el financiero pues tiene en cuenta los intereses pagados entonces bueno es un poquito raro esto en cuanto a los flujos de financiación vemos que hay una salida de 190 millones frente a la entrada que hubo en el anterior en el anterior se financió por valor de 1.467 millones también pagó unos 856 pero el excedente de este endeudamiento lo empleo para la adquisición de un negocio este año ha invertido unos 91 millones en este trimestre o estos últimos nueve meses 191 millones frente a los 906 una disminución de 10 veces la inversión pero hay que tener en cuenta que esto la adquisición es mucho menor al final de cuentas el resumen general es que han salido unos 183 millones de caja y esto hace disminuir el saldo de 200 millones a 28 millones por lo tanto el concepto de deuda financiera neta aquí empeora bastante y el término solvencia pues empieza a ser algo ya cuestionable desde el punto de vista financiero y luego lo veremos bien en el balance de situación veremos y analizaremos qué es lo que puede realizar la empresa para mejorar esta situación el caso es que tenemos deuda que está todo a largo plazo pero llegado a un punto van a empezar a llegar vencimientos y necesitamos pues mejorar esta situación no puede ser que generemos 97 millones de la actividad y paguemos unos 83 millones en concepto de intereses esto pues complica mucho las cosas porque estás prácticamente generando y negocio para tus financiadores que son los bancos y en cuanto a la amortización y depreciación vemos que en nueve meses ha amortizado unos 114 si lo dividimos entre tres trimestres y hacemos la proporcionalmente vale nos da unos 38 millones tened en cuenta que casi un 40 por ciento de las ventas se van a las amortizaciones y depreciaciones y luego tened en cuenta que el gasto financiero también se come gran parte vale de este de estas ventas por lo tanto hay muchos gastos y se ha de revertir mucho la situación digo yo que en esta tesis de inversión el planteamiento es que la directiva reestructura de todo y acabe generando sinergias de estas adquisiciones a día de hoy la cosa está complicándose y si siguen subiendo los tipos de interés que no tengo ni idea cómo van a ir porque yo ya los considero que están en una zona alta y que subirlos pueden llegar a perjudicar y crear una crisis una crisis de liquidez bastante pronunciada pero el caso es que no sabemos lo que va a pasar sí que se va a ralentizar esta subida de tipos de interés pero como siguen las cosas así no nos beneficia para nada en el aspecto de la empresa dejando de lado la cuenta de resultados la empresa ha pedido 143 millones ha pagado unos 35 millones de deuda y ha recomprado acciones por valor de 208 millones consecuencias directas si generamos 97 millones nos financiamos digamos 110 115 el cien por cien de esta generación y de esta financiación la pagamos en recompras y encima tenemos que pagar las inversiones esto pues hace que la caja disminuya y nos encontramos en esta situación que pasamos de 218 millones a 28 millones de caja por lo tanto la ejecución del plan ha de ser excelente si vosotros confiéis en la directiva adelante pero hasta ahora la cosa está tensionando bastante y empieza a ser difícil vale que sólo más nos expertas pueden llevar a cabo estas operaciones la empresa se ha quedado seca de cash vale esta situación crítica de liquidez ha sido provocada mayormente por la recompra agresiva de acciones que consideran que es un presa está barata y está tirada de precio vale eso me parece totalmente lícito y encima correcto pero oye si tienes una situación tensionada por la deuda ojo y vigila lo que está sucediendo el fondo de maniobra es negativo por lo tanto tenemos vencimientos a corto plazo superiores a los activos circulantes disponibles esto hay que tener en cuenta que yo no he tenido yo no he tenido en cuenta los activos mantenidos para la venta los cuales pues mejoran bastante la situación los activos mantenidos para la venta son los activos de la empresa también pasivos como podéis ver aquí en el pasivo corriente que se van o se tienen la intención de vender assets health for sale activos mantenidos para la venta entonces estos activos de venderse pues mejorarían bastante la situación porque de cobrarlos imaginaos que cobrasen el nivel de activos al 100% 178 millones tendrán en cuenta los pasivos no se incrementen en la caja y volveríamos a la situación anterior de caja pero bueno para llegar a esta situación primero se han de vender vosotros que conocéis más la empresa a lo mejor estáis al corriente de qué es lo de lo que se trata esto por otro lado mantener los activos aquí no se excluye no nos evita amortizar porque se entiende que esta empresa se va a vender una vez se venda pues veréis en la cuenta de resultados operaciones de las actividades de empresas no continuadas o discontinued activos entonces veréis pues que esta empresa pues se vende se formaliza la venta y se cobra está está este cobro se puede tener aquí o se puede emplear para amortizar deuda o lo que quiera la empresa en este momento otra cosa importante a comentar son los activos intangibles de la empresa activos intangibles por valor de 911 millones activos de goodwill por valor de 936 es casi el 100% de este activo total a mí esto no me gusta para nada con todos los respetos no me gusta que una empresa tenga tantos activos intangibles ni tanto goodwill porque un imperme y las se podría dar en este caso las ventas están cayendo porque no actualizar el valor de las inversiones se va contra patrimonio neto que actualmente es de 530 millones y éste se ha visto reducido por la recompra de acciones y las pérdidas por lo tanto oye si nos encontramos en una situación en la que nos obliguen a llevar esto a deterioro o esto la cosa se puede complicar mucho es un 200% del patrimonio neto y tenemos la deuda que está respaldada por activos intangibles no activos inmovilizado material activos imagínate una fábrica un terreno maquinaria una posición exclusiva de algún local no estamos hablando de eso estamos hablando de activos intangibles activos que son esos intangibles no existen físicamente por lo tanto yo creo a mi modo de ver que estos prestamistas puede ser que estén preocupados y puede ser que corten la financiación y puede ser que exijan ampliación de capital y esto es a lo mejor lo que puede suceder vale a día de hoy las recompras de acciones pues bien bueno además también la deuda superior al patrimonio neto este patrimonio neto cae un 30% y representa un 21,5% del pasivo total van pequeñeciéndose pues por un lado las recompras de acciones y también los las pérdidas que se van acumulando el déficit que provocan estas pérdidas la generación de caja actualmente se la comen los intereses y por lo tanto estamos un poquito en una situación de incertidumbre se necesita revertir la situación a día de hoy yo creo que la solución más a corto plazo es pretender vender estos activos de aquí ganar liquidez a corto plazo para mejorar la situación pero no descarto incluso ampliaciones de capital porque ya aquí tenemos deuda convertible por valor de 265 millones la cual no creo que la amorticen sino que la conviertan en patrimonio y este pues acabe subiendo esto de aquí me cuadra un poco la recompras el valor con esta deuda convertible para no afectar mucho con la dilución pero este patrimonio neto se incrementaría hasta los 700 y pico millones a no ser que se incrementen mucho las pérdidas pero bueno yo creo que viene de ilusión yo creo que es la única solución o bien empezar a aprender algunos de los activos los cuales ellos mismos mencionaban y decían que debían deshacerse porque no acaban de ser estratégicos y que les podría ayudar a mejorar su situación de solvencia algo similar ha sucedido con doll foods tened en cuenta que la empresa está empezando a encontrarse en una situación de bastante liquidez pero ya ha vendido y pronto va a cobrar sus 300 millones por vender la división de fresh food vegetables por lo tanto vender estos activos de aquí y imagínense que son 250 millones sería una excelente noticia y que podría incluso hacer que la empresa se revalorizarse bastante en bolsa porque mejoraría bastante el aspecto pero hay que tener en cuenta que actualmente la foto está a mí no me gusta nada o sea hay muchas mejores empresas a mi modo de ver ahora bien si aciertas te puedes llevar un pelotazo aquí y forrarte pero yo no sé si es la intención de muchos de vosotros al menos desde el punto de vista fundamental tenéis que ser conscientes de que la cosa está yendo un poquito mal y bueno he tratado de ser bastante lo más objetivo posible sin embargo claro está sesgada mi opinión porque ya de inicio no me gustó vale eso hay que tenerlo en cuenta no se enfadéis si tenéis tesis de inversión si sois accionistas o incluso os gusta la empresa pero a mi modo de ver esto la cosa pinta algo mal no quiero ser tampoco agorero porque muchas empresas han estado en peores situaciones y han salido adelante todo es un poco también de los vientos de cola que tenga el sector puede ser y también lo creo yo los tipos de interés se pueden mantener altos bastante tiempo pero no es lo más deseable para la economía mundial yo creo que lo lógico es que desciendan si descienden y mejora el negocio y además consiguen solventar estos problemillas de liquidez que fijaros su deuda está a largo plazo aún no tiene vencimientos a corto pero es que van a llegar van a llegar estos vencimientos y ahí es cuando se complica la cosa está todo bien estructurado si está todo bien planeado si tenéis la tesis de inversión alcista que los tipos de interés vayan a disminuir en un año por ejemplo o en dos pues entonces la empresa podría llegar a ser interesante pero a día de hoy esta foto no me gusta mucho hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho darle like suscribiros y hasta pronto y cualquier cosa comentarla estoy abierto a cualquier propuesta comentario o crítica a mi análisis porque de hecho yo lo hago por esto para poder 1 seguir conociendo empresas y conocer las empresas que vosotros en las que estáis invirtiendo conocer otros puntos de vistas y también puedes crecer como inversor y ya de paso de como youtuber obviamente y lo dicho que me enrollo hasta pronto y y